En Bogotá es la Secretaría Distrital de Gobierno la encargada de la gestión policial. Eso quiere decir que a través de las inspecciones de policía debemos resolver los comparendos y los conflictos de convivencia que se den en el marco del Código de Convivencia de Bogotá. Al inicio del año 2020 recibimos una congestión de más de 1.150.000 expedientes represados en las distintas inspecciones de policía a cargo de la Secretaría de Gobierno. Esta congestión llevaba a que por cada inspector tuviese una carga promedio de 14.000 expedientes a resolver en su respectiva inspección. Eso implicaba que en Bogotá por cada 99.000 habitantes tuviéramos un solo inspector de policía. Esta situación hacía que evidentemente hubiese una atención a la ciudadanía absolutamente deficiente, poco oportuna para cada uno de los ciudadanos que tenía un conflicto en la gestión policial. Es por eso que decidimos emprender la estrategia más ambiciosa de la Secretaría de Gobierno en términos de gestión policial para resolver de manera definitiva la congestión y dar una atención eficiente, oportuna, cercana y de confianza a los ciudadanos. Y entonces en la Secretaría de Gobierno establecimos un modelo de gestión de atención a la ciudadanía en el marco de la gestión policial bajo cuatro ejes esenciales. El primero, descongestión eficaz y eficiente de cada uno de los expedientes. El segundo, capacidades y calidad del talento humano. El tercero, adecuación de la infraestructura física. Y el cuarto, desarrollos tecnológicos. La estrategia tiene siete grandes logros que podemos destacar a junio del 2021. El primero, el modelo de atención integral a la convivencia en Bogotá. El segundo, el aumento de las capacidades de talento humano de todo el equipo de gestión policial con cerca de 500 colaboradores que llegaron. 193 por medio de la ampliación de la planta permanente de la entidad y 322 por medio de la creación de una planta temporal de descongestión que va a fortalecer cada uno de los procesos de la estrategia. El tercero, 28 cabinas que construimos y 40 puestos para inspectores de policía que llegaron a nuestra planta de personal de modo que pudieran tener una mejor atención al ciudadano. El cuarto, 765 capacitaciones que le dimos a los inspectores de policía y a sus equipos para que pudieran tener unas mejores capacidades y habilidades en el manejo del aplicativo barco. La quinta, una completa renovación tecnológica de aquellos equipos de cómputo que requerían nuestros inspectores y auxiliares de policía con una compra de 683 computadores y la renovación de las licencias del aplicativo barco. Sexto, una atención permanente en nuestras oficinas de la Secretaría Distrital de Gobierno de todos los ciudadanos que quieran realizar algún trámite policivo. Y séptima, la presencia de los inspectores de policía en 28 puestos de la red CADE y SuperCADE de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y un punto muy importante final que es la ampliación de los horarios para la atención a la ciudadanía. Ahora, de lunes a viernes, tenemos un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche y los sábados atendemos a los ciudadanos de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En la Secretaría de Gobierno creemos que podemos ser los ganadores del premio de alta gerencia no solo por la evidente mejora en la atención a la ciudadanía en la gestión policiva, por la eficiencia en los resultados, en la descongestión de los mismos, sino por el aumento en dos indicadores básicos. Primero, la confianza ciudadana, cuando el ciudadano se acerca a la Secretaría de Gobierno, siente y efectivamente se le resuelve su problema, lo cual inmediatamente aumenta los niveles de confianza en la institución. Pero segundo, y muy particularmente en la gestión policiva, aumenta la convivencia o los mejores índices de convivencia en la ciudad. Resolver los conflictos que afectan la convivencia en la ciudad de manera eficiente, oportuna y eficaz, se ve reflejado en la manera como cada uno de nosotros nos comportamos al vivir nuestra ciudad.